¿Ya? ¿Sí? Por favor, vamos guardando silencio para intentar recuperar el tiempo y, sobre todo, en aras de que podáis tener un descanso entre el final de la jornada y la actividad que se ha organizado con todo el cariño por parte del Ayuntamiento y de Tatiana. Bueno, vamos a terminar esta primera parte de este encuentro con una comunicación por parte de Alicia, que todos y todas conocéis, que es la presidenta de Icomos España, que tenía muchísimo interés en participar en este encuentro porque tiene una serie de comunicaciones que haceros y luego ya pasamos con las buenas prácticas o prácticas, porque todavía no sé si son buenas o no, que con respecto a nuestros sitios de patrimonio mundial y accesibilidad. Venga, Alicia, tienes la palabra y disculpa la demora. Nada. Bueno, primero, muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, por supuesto, a todas las organizadoras y a todos los gestores y gestoras que estáis aquí porque, bueno, quiero daros la enhorabuena y me parece, además, maravillosa la iniciativa del ministerio y que todos los años tengáis la oportunidad de juntaros, ¿no?, de tener un encuentro propio, ya que sois un montón de sitios con características muy diferentes en algunos casos, pero también con puntos en común. Y, sin lugar a duda, el patrimonio mundial es un tema que marca claramente la estrategia de cualquier sitio, ¿no?, de cualquier bien cultural. Además, quiero daros la enhorabuena por el tema seleccionado, porque está claro que la accesibilidad es uno de los temas claves. Esta mañana, la verdad es que ha sido un gusto tanto ir a la conferencia inaugural como ver el compromiso también del Ministerio de Cultura y cómo os lo transmite, ¿no?, con la importancia de todos estos temas sociales y de la inclusión, ¿no?, más allá incluso de la integración, como decían algunos compañeros. Bueno, no sé si os conozco a todos, pero sí que es verdad que conozco a mucha gente de la que está aquí y eso también me da mucha alegría. Cuando el Comité Nacional Español nos planteamos venir a estos encuentros, es por establecer todas unas pautas de relaciones y de comunicaciones, bueno, más allá de las circunstancias concretas que luego podemos tener con cada uno de vosotros, con cada uno de los sitios o de los asesoramientos puntuales o lo que vaya surgiendo. Yo, la verdad, el año pasado vino… Sabéis que somos una nueva junta directiva, ya no nos vamos a presentar porque ya nos conocéis. Entramos hace un año y medio ya y entramos con todo un programa y plan estratégico. El año pasado no pude venir yo, vino mi compañera, vino Celia Martínez Lláñez. Sí que es verdad que os contó un plan y una estrategia, que en ese momento era eso, un plan, una estrategia política para estos años. Y yo hoy quería contaros un poco cómo va esa estrategia, qué cosas nos están pasando, cómo hemos evolucionado en el Comité Nacional Español con las propuestas que nos íbamos haciendo. Y, a su vez, también Celia os prometió, y era parte de la estrategia, pasar un cuestionario que le hemos pasado esta semana a Laura de Miguel y que realmente no ha podido pasar. Pero que yo os pido que, a medida que podáis, nos contestéis. Porque, bueno, es un cuestionario muy sencillito, no os va a llevar ni diez minutos rellenarlo, os darán un link. Y es un poco ver también cómo podemos establecer relaciones con vosotros o qué expectativas tenéis con una organización como la nuestra, que somos profesionales del patrimonio cultural, que somos voluntarios y que, además, en el caso de patrimonio mundial, pues ya sabéis que tenemos un compromiso con UNESCO como órgano consultivo reconocido. Entonces, nos parecía importante, nosotros pensamos en qué podemos ser útiles, pero también es muy bueno saber en qué pensáis vosotras y vosotros qué podemos serviros. Bueno, de la estrategia, a ver si lo hago bien, sí. Bien, un comité nacional como el nuestro tiene una serie de objetivos clave. Nosotros los organizamos en estas palabras, ¿no?, en construir, que está más vinculado a temas de doctrina, de documentos, de temas científicos, de buenas prácticas, de todo lo que puede ser. La compañera citaba la carta de Venecia. Bueno, sabéis que es nuestra carta. Todavía podemos tirar de carta de Venecia en algunos sentidos. Tenemos cartas más recientes, por suerte. No nos quedamos solo en Venecia. Pero, bueno, va de todos estos temas. Participar tiene que ver mucho con lo que estoy haciendo yo aquí, con las relaciones institucionales. Tiene que ver mucho con las relaciones también con otras asociaciones comunes a nosotros y, bueno, también con la difusión de todas las actividades que hacemos y que justifica nuestra presencia. Actuar está más vinculado a lo que más tradicionalmente se nos conoce y que sí que es verdad que le da un toque diferencial a nuestra organización, que tiene que ver mucho con ese asesoramiento científico-técnico y con el compromiso de ser un poco ojos de UNESCO en estos sitios y, bueno, en el procedimiento de Patrimonio Mundial, que en distintos momentos, ¿no?, pues tenemos que tener contacto entre nosotros y generamos todo tipo de informes y situaciones que, bueno, es un tema que nos preocupa bastante y estamos reorganizando. Optimizar tiene que ver con que somos una ONG. Yo sé que eso diréis, bueno, optimizar tenemos que optimizar todo y toda, porque en todos los sitios hay pocos recursos y hay pocos medios. Pero es verdad que cuando principalmente somos voluntarios, pues todo lo que tiene que ver con financiación, con formas de usar los recursos y tal, pues requiere estrategias propias. Yo no me voy a entretener en todas las actividades que hemos hecho de mayo de 2018 aquí, son muchas aquí, no sé si se ve la verdad lo suficientemente bien. Del construir me gustaría destacar por lo menos un par de eventos para que sepáis. Participamos tanto publicando cosas como con presencia en distintas reuniones científicas, a veces convocadas por muchas de las personas que estáis aquí, pero también hacemos nuestros propios eventos. Con nuestra Asamblea General, que la hicimos en Barcelona el año pasado, nuestra primera Asamblea General como nueva Junta Directiva, tuvimos la suerte de que nos acogió el Museo de Historia y, la verdad, nosotras estamos muy contentas con este evento porque conseguimos un lleno total. O sea, la sala estaba, yo no sé si alguno de vosotros tuvo la oportunidad de venir a esta jornada, estuvo allí, pero es una sala de una capacidad entre 90 y 100 personas, había como 150 personas, o sea, bueno, parecido como está esto hoy aquí, lo cual es muy buen síntoma y nos da mucha alegría sobre los temas que iba, por destacaros un evento. Ahora quiero destacaros, a ver, el siguiente, que lo tenemos, el 21 y 23 de noviembre, al que estáis todas invitadas y todo, es un evento, es nuestro compromiso anual, hemos empezado haciéndolo en Madrid, le hemos hecho un guiño a la Escuela de Minas porque nos tiene acogida la Universidad Politécnica de Madrid, en la calle Alenza y la Cátedra Unesco de Minas está allí y lo hemos empezado allí, pero quiero deciros que, una vez más, y agradezco profundamente porque sé que algunas personas de aquí estáis participando activamente, la colaboración. Tenemos 150 comunicaciones en dos días, sacamos la propuesta de comunicaciones, creo que fue en verano, si mal no recuerdo, lo que quiere decir que la forma y el enfoque en que estamos trabajando, lo que es el conocimiento, no solo lo que producimos nosotros, sino lo que aportáis las distintas personas que trabajáis en el sector del patrimonio cultural, pues está levantando bastante interés y os invito a que los que podáis, si no habéis presentado comunicaciones, si no habéis estado, que vengáis y asistáis a las distintas sesiones porque pueden ser de vuestro interés. En el participar, pongo esta gráfica, no es un casual, nuestro comité pasaría de una coyuntura muy concreta, yo imagino que Celia el año pasado os comentó, los que lleváis más años en gestión de sitios lo sabéis bien, el Comité Nacional de ICOMOS pues llevaba unos años difíciles y sí que es verdad que hemos conseguido, bueno, pues de alguna manera recuperar membresía, hemos crecido en el 80% de los miembros, eso no quiere decir que nos vayamos a parar ahí, estamos en torno a los 300 miembros individuales, luego tenemos los institucionales, ¿vale? Y la idea, bueno, no queremos ser 2.000 miembros, el objetivo no es más y más, el objetivo es estar acorde a la gran cantidad de conocimiento y de profesionales de patrimonio cultural que hay en el Estado español y que, desde luego, merece tener una cifra más elevada, que tampoco tiene que ser, como digo, la locura, porque no se trata de que esté todo el mundo, sino todo el mundo que tenga un compromiso con el patrimonio cultural y quiera asesorar voluntariamente y actuar un poco desde una organización con un perfil técnico como es la nuestra, ¿no? Entonces, me parece que es uno de los grandes logros de este año y merecía la pena. La imagen también la estamos construyendo, parte de la imagen es que esté yo aquí, que he venido a Celia, parte de la imagen es estar en otro sitio. También las redes sociales son imagen, estas son cifras de un año apenas de redes sociales. Ahí debo de agradecer mucho a nuestros profesionales emergentes, a la gente más jovencita que también ha entrado, hemos renovado también en perfiles tanto de especialidades que estaban muy limitadas, arquitectura, historia del arte, arqueología, que ha crecido mucho. Ahora estamos también gente de inmaterial, estamos gente de comunicación, de marketing, está entrando gente de tecnología. En fin, estamos creciendo en muchos sentidos y también en jóvenes, que era muy importante también. Y ellos se ocupan de estos temas y ya veis que, bueno, pues por poner un dato, tampoco es que las redes sociales ahora mismo sean lo fundamental, pero si es simbólico que en un año pues ya estemos en 3.800 seguidores en Facebook. Yo creo que habla bien de la salud y de la forma en que estamos trabajando, ¿no? En participar, esto me interesa mucho, me gustaría tener un minuto cuando acabe de hablar, si nos da tiempo, de reflexión con vosotros, de qué lo penséis los que estáis aquí. Bueno, pues nuestra imagen y nuestras relaciones con vosotros son importantes, pero con nuestra propia organización también nosotros participamos en la Asamblea General e Internacional de ICOMOS, este año ha sido en Marrakech, y bueno, a propuesta nuestra y también por interés del Grupo de Presidentes Europeos, pues hemos decidido que nos vamos a traer la reunión de ICOMOS de presidentes europeos a España este año, que es en junio. Es una reunión parecida un poco al perfil de la que tenemos aquí, ¿no?, que no está pensada a puertas abiertas ni a que venga muchísima gente, sino que movemos unos 50, 60 presidentes europeos, algún vocal, algún miembro de la Junta más que suele venir. Y bueno, hablamos con la Dirección General de Patrimonio, en este caso en Sevilla, con la Junta de Andalucía. Parece que hay un interés, también tenemos pendiente hablar con el Ministerio de Cultura, que justo estaba hablando con Elisa antes de esto, porque obviamente creo que es una oportunidad buenísima para que tengáis ocasión de que expertos de toda Europa, de que gente que, bueno, pues como nosotros, pero que están en otros países y ya sabéis, y Elisa lo ha vuelto a poner esta mañana, que seguimos siendo con diferencia la zona del mundo, con más sitios patrimonio mundial, con lo cual con más experiencia. A mí me gustaría, de alguna forma, que os incorporara. Y nosotros hemos pensado a los que os apetezca y como queráis. Una manera es ofrecer o que podamos ofrecer algún tipo de visitas previas o que vosotros podáis ofertar desde vuestros sitios algunas visitas especiales para los presidentes, pues bien, porque sea técnicamente guiada, por poder hacer una oferta de algún tipo de alojamiento, lo que queráis. Esto es un poco libre, ¿no? Cada país hace, según este año lo organizamos nosotros, pues nosotras llevamos esta idea. Pero el año pasado fuimos a Lisboa, pues a Lisboa nos llevaron a Sintra, nos estuvimos también en Oporto, por supuesto, y, pues bueno, personal técnico de los sitios y de otros sitios patrimonio mundial, pues nos enseñaron cosas, nos ofrecieron tal. Esto está totalmente abierto. O sea, lo estoy contando hoy, tengo pendientes reuniones en Sevilla, tengo pendientes reuniones con el Ministerio. O sea, que si os apetece participar en esta visita de antes o después, porque obviamente los días del evento que está previsto para el 9 y el 15 estaremos en Sevilla, es una forma, ¿no?, para visibilizar vuestros bienes, para visibilizar los sitios, para compartir con otros expertos de Europa. Asimismo, siempre juntamos esta reunión, que como digo, tiene ese carácter que podéis existir como observadores, que se puede venir, pues igual que vengo yo aquí, ¿no?, pero que está como más, pues para los presidentes. Entonces, el día, siempre hacemos un pequeño simposio científico. Entonces, en Marrakech se barajaron varios temas y, como era Europa y, además, se da la coyuntura de que España ha firmado FARO en 2018, en diciembre de 2018, la Convención de FARO, que entiendo que todos conocéis aquí, y que los presidentes europeos tenían interés porque, ya digo, marajamos cambio climático, agenda 2030, temas de género y patrimonio, es decir, se barajaron muchos temas, ¿eh?, pero parece que lo que más interesó al Grupo Europeo es trabajar Convención de FARO. Para España yo creo que encajaba también muy bien por esto de que la hemos ratificado, pero nosotros siempre nos acordamos de, sobre todo, los que ya estáis con los sitios y sabemos que los planes de gestión es una asignatura pendiente o difícilmente abarcable. Nos parecía que hablar… Era otro tema posible, ¿eh?, solo hablar de planes de gestión en este simposio, pero también nos parecía muy ambicioso y poco realista para un día o para un par de días que pudiéramos hacer. Entonces, a mí se me ocurría, y también está abierto, que pudiéramos ver dentro de los planes de gestión la parte que está más vinculada a los temas sociales. De alguna manera también porque fuera una forma de aprovechar el tiempo, porque si hablamos de la generalidad de planes de gestión, pues no va a dar. Los europeos, a su vez, tienen el interés en la Convención. Bueno, esto lo abro a modo de debate. Si queréis, acabo en un momentito la presentación. Si da tiempo, comentamos algo, si no, pues todos tenéis correos, demás. O sea, podemos, como Elisa, como las organizadoras del evento prefieran. Yo os lo quería contar a todos a la vez. Estar aquí era una buena oportunidad. Y para que también vayáis pensando y nos propongáis, porque eso, o sea, es parte de cómo nos gustaría estar con vosotros, ¿no? Os he contado esto. Bueno, esta es nuestra parte más difícil, la de actuar, la de asesuar, la de las denuncias. No tengo la gráfica de las denuncias, pero sí os debo decir que, así como en otras cosas, nos da mucha alegría crecer. Y hemos crecido, en mucho sentido, también hemos crecido en los temas de asesoramiento por problemas. Eso nos da orgullo, porque dice que la gente vuelva a confiar en nosotros, que las asociaciones, incluso administraciones, vuelven, pero también nos preocupa. Y nos preocupa tremendamente, incluso en la manera en que nosotros estamos enfrontando los expedientes, los procedimientos y la forma. Tengo que hablar medio segundo, y nos afecta porque no es patrimonio mundial, pero para que veáis que también nos preocupa el Bellas Artes, por poneros uno de los ejemplos más duros de este momento que tenemos, porque está desprotegido. Es un edificio en el centro histórico de San Sebastián. Es uno de los antiguos palacios. Tenemos una alerta internacional de e-commerce, no solo es e-commerce España, también es en colaboración con la organización internacional. Y nos encontramos en una situación difícil de remodelación y con una preocupación alta de cómo protegerlo. En este sentido, estamos intentando que nuestro modelo de denuncia o de acercamiento a este tipo de problema sea lo menos parecido a eso que acabo de poner ahí, ¿vale?, a una alerta internacional donde ya es el desespero, donde ya escribimos a ministros, donde decimos, bueno, no puede ser, el Gobierno regional vasco en este caso pues no se anima a terminar de poner una protección al bien, esto complica también la labor del ayuntamiento. Bueno, ya son situaciones extremas. Entonces, tenemos que buscar como medidas intermedias para trabajar en todo esto. Nosotros estamos, ay, perdonad, estamos trabajando en modelos para hacer nuestro asesoramiento más parecido a una mediación y huir más de la denuncia y más de los modelos donde juntamos a las partes. Lo que más descubrimos, y esto sé que lo sabéis vosotros mejor que nosotras, es que hay bastante descoordinación y mala, bueno, bastante descoordinación entre los agentes actuantes que tenéis responsabilidades en los sitios. Esta mañana, cuando se comentaba el tema también de la señalética y tal, se hablaba de este aspecto y se hablaba de si turismo lleva una cosa, si urbanismo lleva otra, si nos… Entonces, la coordinación es la que está generando en gran parte muchos de los conflictos que vemos que tendrían solución con mejores estrategias coordinadoras y mediadoras entre todos vosotros. Bueno, yo no me voy a entretener más porque lo prometido es deuda, no era robaros 15 minutos, actualizaros de nuestro rol, que nos tenéis totalmente a vuestra disposición, que no somos el enemigo a abatir, sino todo lo contrario. O sea, somos todos… Algunos de los que estáis aquí sois miembros institucionales y otros miembros personales, estáis activos, colaboráis con nosotros y sois parte de nosotros. Entonces, nuestra casa abierta y nada más. Daros las gracias y, bueno, si dais el minuto para comentar o preguntas, pues yo encantada de contestaros y muchas gracias. 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 Gracias.